La guerra siempre invoca nobles motivos, por las dudas si tanta mentira no alcanzara. Ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio. Están allanando en el loco que hay mujeres y niños. Como jefe de policía, quiero decirlo, basta de que se considere mala palabra, la palabra represión. La palabra represión. No dejan ingresar a representantes de organismos de derechos humanos. Bueno, lo tengo que preguntar inevitablemente porque hoy hablé con el hermano, por este joven platense que está desaparecido en Chubut. La gendarmería no consta que haya sido quien lo detuvo. Represión es utilizar todos los medios legales para hacer cesar el delito. Están dando vía libre a reprimir. Yo no sé por qué cuando se habla de represión ya se piensa en violencia injustificada o desmedida. Acá hay una persona que está faltando. Digamos, lo que a nosotros nos preocupa de esto es, bueno, a propósito de la ciudad turística nos ponen el tapete. No hay indicio de que la gendarmería se lo haya llevado. Nos complica desde el punto de vista turístico. Lo estamos sintiendo como que es una cacería de mapuches. Circulaban en enero de este año partes de inteligencia que decían que habían tomado contacto con ciudadanos kurdos. La cantidad de mapuches truchos que hay es altísima. ¿Te hace pasar por mapuches? Claro. En los años 2008-2009 ya se hablaba de gente de ETA que los venía a ver. Nos quieren eliminar, pero lo único que quiero decir es que no nos van a vencer. Vamos a seguir luchando por la mapu. Consideran que son una especie de Farc en las montañas. Empezó a haber más mapuches, aumentaron los pasos de droga. Había algunos grupos armados que todavía están. ¿Qué hay detrás de la resistencia ancestral mapuche? Bueno, atrás de la rama hay una organización inglesa. Lo que ocurre después de la campaña del desierto es que gran parte de esa tierra se arremata. Casi un millón de hectáreas van a ser compradas por una compañía inglesa, que es la compañía de tierras del sur. ¿Una organización inglesa financia el RAM? Sí. ¿Y por qué? ¿En Inglaterra? Sí, sí. ¿Lo tienen confirmado? Totalmente. Absolutamente confirmado. Todas esas compras de tierra pasaban a través de la inmobiliaria de Adolfo Bullrich. ¿Lo tienen confirmado? Que atendía desde sus oficinas, que son lo que hoy es el patio Bullrich. Absolutamente confirmado. Los mapuches son de origen chileno. Ocuparon territorio argentino y percibieron a nuestros indios autóctonos llamados tehuelches. El autor en especial de este argumento de que los mapuches son chilenos fue Estanislao Ceballos. Esta bandera de mierda puesta por los hijos de puta que reclaman supuestamente derechos mapuches sobre la Patagonia. Transmétanse dan el orto a los mapuches. Él pone que los mapuches, los araucanos, le dicen en ese momento, los araucanos son chilenos y que por lo tanto está bien hacer la guerra contra ellos. ¿Usted entiende que la violencia es el camino? Con violencia nos quitaron todo. Por eso, entonces usted entiende que sí, que el mismo método... Te estoy diciendo que no lo sé, no te estoy diciendo que sí. Hoy a las 23.30 en TN de noche, violencia rama. Las autoridades locales han tachado a la comunidad de terroristas, pese a que la Corte Suprema de Argentina ha rechazado encuadrarla como tal. ¿Te acordás los QOM que acamparon en... Sí, claro, pero los QOM nada que ver con los mapuches. No, 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 es así. Son re pobres, no tienen un mango. No reconocen gobiernos, reivindican la lucha armada, buscan crear una nación independiente. Para conquistar el territorio y crear un Estado mapuche tal como lo han dicho, si usted también... Nadie quiere crear un Estado mapuche, me parece que están interchirvenzando las cosas.